Esta reseña es traída de ustedes gracias a la generosa colaboración monetaria de Ed-san. No se pierdan los brochacás los sábados en directo donde podrán ver cómo nos manda a dormir en la madrugada. Peacemaker es una serie de 2021 directa a HBO Max de la cual había escuchado solamente a Lagos y al verla me costó trabajo no dormirme los dos primeros capítulos, tal vez tres. Y es que aún cuando la trama, una trama, o sea, y es que aún cuando su trama de alienígenas infiltrados en la tierra, haciendo cosas de alienígenas infiltrados en la tierra, esos personajes medio ahí, ahí, me parecieron suficientemente interesantes. Creo que donde más flaquea es en lo que más he visto que se le alaba, el humor. Y eso me sorprende, o sea, porque James Gunn, quien estuvo detrás de la película de Suicide Squad, o sea, no de Suicide Squad, de Suicide Squad, ya de 2021, pues, está detrás también de esta serie, no sé, como que, o sea, por alguna razón no siento nada de su esencia, o sea, claro que puedo ser yo con mis gustos y que no le dé los chistes y den risas. No, 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 son los chistes los que deben estar mal. Esta serie es curiosa porque está ambientada dentro del DCU, o sea, incluso son mencionados Superman y, o sea, la herida de la justicia, y hay un cameo por ahí, así que es raro y supongo que es algo que no se repetirá con eso de que el DCU anda por ahí en el limbo. Y ya dije eso antes en la reseña de la película de Suicide Squad, ¿cuál? Pero bueno, Suicide Squad se ambienta después de esa película, acá, pues, Prismake está vivo y tendrá que lidiar con sus traumas personales, su papá que lo odia porque es un viejo rabón y su nuevo grupo de carismáticos amiguitos que, bueno, son más bien compañeros de trabajo porque ahora lo pusieron a chambear en el proyecto Butterfly, con un güey de barba chistosa, ese que salía en Suicide Squad, y la murra rubia que salía en Suicide Squad, y una negra buena onda que primero parece mala onda y luego ya es buena onda, así, y vigilante se les une después, un orate psicópata obsesionado con que es amigo de Peacemaker, aunque nadie lo quiere, pero luego sí, O sea, en el doblaje tenía la voz de Enzo Fortuny. Ah, sí, el doblaje. Ahorita, ahorita les digo algo sobre eso. Ok, no les voy a mentir, esta es otra de esas series que si no fuera por la comisión no hubiera terminado de ver, ni el segundo pinche capítulo. No sé qué tienen estas series de DC que me parecen tan... un poco auténticas, faltas de identidad, no sé, me resultan aburridonas. Afortunadamente, sí remonta y se vuelve pasable, o sea, va de pasable a tener momentos genuinamente chidos, sobre todo en aquellos momentos donde el grupo comienza a ser más unido, y hasta empiezan a apreciar al menso este de Peacemaker. O sea, sí, sí se siente orgánico y creíble, por lo menos a eso le puedo considerar a la serie. Jaja. Esa parte estaba escrita un poquito diferente en el guión, porque cuando lo leí sentí que estaba dando argumentos nivel. Jaja, hola culeros, les habla el loquendero 3000, genérico agria. Así que pues, tremendo momento crítico profesional de internet, ¿no? Ah, sí, y hay una aguilita, chingona la Igli, o sea, el águila mascota de Peacemaker, guante, la aguilita y el intro. Bueno, de hecho, creo que toda la elección musical es una pasada, tío, estaba que flipaba escuchándolo. Un poquito más que decir, sí, sobre el doblaje. Me parece curioso, tengo entendido que esta serie no se dobló en el mismo estudio que se dobló la película. Por lo cual, hay uno que otro personajito por ahí, de los que repiten que aparecen en Suicide Squad, que no tienen su misma voz. Y creo que el actor que hacía de Aquaman, acá es Peacemaker, así que... Oh, no, ya les di spoiler de cuál es el que sale. Oh, ¿y de qué habla? Sí. Está bien. Lo que quiero decir con todo esto es que... No, 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 no. No, 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 espérense. La otra cosa que se me hizo rara es que suavizan algunas groserías. Por ejemplo, hay un momento muy puntual que recuerdo, donde dicen fuck, y en el doblaje es maldición. Pero hay otros momentos donde en inglés dicen cosas como... Y en español es vete a la mierda, o sea, no sé qué onda, cuál fue el criterio, si se sentían que sonaba más natural una u otra, pero no sé si es un tema de suavizar o simplemente cambiar por cambiar. Yo qué sé. Ahora sí, a lo que iba. Seguro que soy el único gil de internet diciendo que la serie es aburrida. Así que no me hagan caso, vayan, anden a verla. Ahora que lo pienso, deberían hacer eso siempre, no se queden con la opinión de un random de internet. Mientras la ven, o sea, vayan y ahí mientras la ven, y luego regresan y me vienen a comentar aquí, pinche Haru, estás todo, pero que revientas de pendejo, pinche serie God. Yo procederé a ponerle un 3 de 10, con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!